Francisco Marti, ese es tu nombre verdadero, naciste en diciembre, un 11 de diciembre, no te voy a decir el año porque soy bastante... No, ya sabes que somos un poquito tímidos en eso. Nací en Barcelona, España. Formaste parte de la escuela llamada Conceptos de Televisión. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, cuando por fin me conoce Miguel Alemán, me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar con un productor que se llama Luis de Llano. Y ahí, él como que dijo, me deshago de esto, ya lo recibí y que Luis de Llano vea qué va a ser, ¿no? Y Luis de Llano justo estaba montando una escuela que se llamó Conceptos. De ahí salieron artistas como Cavac, Curvas Peligrosas, los chicos del Budebar, Garibaldis, Fato, salió de ahí también. Fato Guzmán. Éramos muchos, éramos muchos que estábamos ahí. Y ahí, la verdad, aprendí como si...